La Puedo Tirar ¿Qué pasa con el rojo? Sácale, sácale salvavidas Sácale salvavidas Es para probar el traje La gente se hincha solo esto Como vos tenés que tirar a la pipeta Pero si te ahogás sin salvavidas No cobras el seguro Es lo que parece un susto así Pero la verdad es que pagáis poco ¿Para acá no va a ser? ¿Para acá no va a ser? ¿Para acá no va a ser? Perdón, bien La Puedo Tirar